El diputado de la región patagónica Tiene la palabra el diputado Santiago Higón. Buen día, Presidente. La verdad no imaginaba este escenario, pensé que los diputados del oficialismo iban a estar acá discutiéndolo, por lo menos por lo que dijeron en los medios, porque en los medios de cada diario de la provincia de la región patagónica estuvieron hablando maravilla y prácticamente habían solucionado el tema. Pero cuando hay que poner el cuerpo, no están. Algunas consideraciones porque es muy poco el tiempo. Básicamente en la provincia de Chubut, lo que se pierde con esta quita porcentual de las asignaciones familiares son 150 millones de pesos por mes. Cerca de 2.000 millones de pesos al año. Eso no solo afecta a los hijos de los trabajadores, afecta al consumo interno, afecta al turismo, afecta a nuestros comerciantes, afecta a toda la región patagónica. ¿Sí? Ahora, hay algo que me parece que es para decirlo y es muy importante. Nosotros tenemos la información clara, concreta, de que van a modificar el coeficiente por zona para nuestros jubilados. Eso va a implicar para la región patagónica prácticamente una pérdida de 84.000 millones de pesos. Ese es el número que creo que se va a querer negociar en el presupuesto para el próximo año. Yo creo que los que estamos de acuerdo en que ya no se puede ajustar más al pueblo argentino, no podemos estar considerando dotar un presupuesto con un solo peso de ajuste para el año que viene. No se puede ajustar más a los argentinos, no se puede ajustar más a los patagónicos. Hay algo en todo esto, y termino, Presidente, que no cambió desde la alianza oficialista. Estafaron a los argentinos en la campaña y ahora terminan estafando a los argentinos en plena gestión. Pónganse, por favor, a gobernar para el derecho de la gente. Pónganse para que cada pibe pueda comer, para que cada escuela esté arreglada, para que cada jubilado tiene lo que tiene que tener y no vayan por los hijos de los trabajadores. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.